Buenos días, compañeros. Sí, exactamente nos encontramos ahora mismo en la Panamericana Norte, a la altura del distrito de Santa, en el que los agricultores están realizando una marcha de protesta. En estos momentos, la marcha, los agricultores quieren tomar los dos carriles de la Panamericana Norte. Sin embargo, aquí la policía está tratando de impedirlos. Ellos están protestando contra el gobierno porque piden apoyo en lo que es los fertilizantes, que ellos afirman que han subido mucho y que les está afectando. Además, también están protestando contra el proyecto Chavimochi porque han construido un muro y que dice que las aguas de Río Santa no las pueden usar adecuadamente para sus campos de cultivo. Son aproximadamente 200 a 300 agricultores los que están en estos momentos protestando aquí en el distrito de Santa. Su objetivo sería llegar hasta la ciudad de Chimbote. En estos momentos están arengando, están haciendo esta marcha de protesta para este paro regional. También se está afirmando de que hay agricultores de los valles de Santa, perdón, de la Clamarca, de Nepeña, que también se están plegando a esta marcha, a este paro regional convocado para hoy día 9 de junio. Estamos buscando en estos momentos algún representante. Aquí estamos con el dirigente. Señor, díganos cuál es el pliego de reclamos que ustedes están haciendo. Queremos que se haga cumplimiento a la ley, la 3134.5 del proyecto especial Chineca, donde queremos las aguas, reservar agua, distribuirnos equitativamente en el Río Santa con el proyecto Chavimochi. Esa es nuestra lucha hoy día, garantizar agua para toda esta población de Chimbote, Nuevo Chimbote y todos los agricultores. Y por qué no decir el tratamiento en la cuenca, porque tenemos en manos de Guaraz. También hoy día han parado y también estamos en la defensa unidos por esta de las aguas del Río Santa. ¿Cuántos agricultores están paralizando hoy día aproximadamente? Hoy día acá estaremos ya más o menos aproximadamente más de 500 agricultores. Y esperamos que se sigan sumando. Hay también el puente Lacramarca, también hay un grupo de agricultores y otros en la zona Guaraz, en la calle Italia. Allá también están movilizando. Dado que el gobierno regional les ha hecho una contracampaña en la noche, yéndose a cada comunidad a decirle que no venga el paro. Porque es también responsabilidad del gobierno regional de hacer la implementación de esta ley. Muy bien, así estamos entonces en este paro regional de agricultores, quienes están marchando en estos momentos por aquí, por la Panamericana Norte, a la altura del distrito de Santa. En estos momentos el tránsito es restringido, pero hay fluidez de todas maneras del transporte. Esa es la información que tenemos desde Chimbote. Adelante, compañeros. Sí, Francesco, le doy una consulta. Digamos, esta movilización se viene realizando de forma pacífica. ¿Hay un contingente policial? Digamos, ¿cuál es el panorama que tienes al respecto? Sí, hasta el momento la marcha, la protesta es de manera pacífica. Sí hay un contingente policial reducido. No hay muchos policías. Pero se realiza de manera pacífica hasta el momento, ¿no? Hasta el momento. Como decía, los agricultores ya en estos momentos han tomado los dos carriles en la Panamericana Norte. El tránsito de carga pesada ahorita está un poco restringido, pero hay fluidez de vehículos menores, al menos de colectivos, de combis, que hacen el transporte público. Francesco, ¿le en qué punto específicamente te encuentras, no? Para que las personas que nos están viendo puedan tomar las precauciones del caso. La marcha se está realizando en estos momentos a la altura del distrito de Santa. No tengo exactamente ahora el kilómetro, pero es aproximadamente el kilómetro 430 aproximadamente, por ahí de la Panamericana Norte. Muy bien, importante entonces el dato que nos das para que las personas que tengan que transitar por este punto, por la Panamericana Norte específicamente o aproximadamente, al kilómetro 430, según nos señala nuestro corresponsal. Tomen sus precauciones, hay una movilización que se viene desarrollando en estos momentos. Según las imágenes y lo que nos comenta nuestro compañero, se está dando de forma pacífica. En todo caso, esperemos que pueda llegarse a una solución y pueda absolverse los reclamos de los agricultores. Muchísimas gracias, Francesco, por este reporte.